Música Primero y nada, agradezco a la Pachamama por invitarme a la chicha Aisca mi cuna, cuna chicoa, cuna arabis Y nuevo, todo lo demás Música Cumplir 40 años rodeado de tus amigos merecía remojarlo con una buena chicha Pero conseguirla a 15.000 kilómetros de los Andes bolivianos requirió cierto empeño y dedicación Música 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 Es una chicha fuerte Boliviano en Barcelona tomando chicha Música Tú nos has enseñado, Wilson, a tomar esta chicha Música 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 bien eso es bueno mucho golpe no es como me dejado así como tonto que te parece la chicha de bolivia como me siento como velix ahora mismo pero te vas a sentir de aquí un rato más rápido llevamos unas 20 horas de celebración de los 40 años cómo va la fiesta en estos momentos bueno mira estoy súper emocionado los cuates aquí de barcelona y de cocherola han regalado un cartel para mi nuevo negocio yo creo que quería guarapito ha nacido para hacer chicha o sea haces chicha y compartes con los amigos la gente se pone contenta yo mismo ahora estoy muy contento el maestro chichero cuál ha sido de las tres chicas que han salido la mejor está como chicha de maní tío tiene joshjeto no es algo así no hay que observar esto lo que tienen los ojos no como se dice en bolivia porque tiene ojos porque tiene ojos a donde viene el aceite encima que se le ha formado el maíz salud a la pasamama salud no hay que observar esto lo que hay que descubra si puede hacer no hay que descubrir esto un xano pero también es un sominante que la gente se ha montado y 2 Gracias por ver el video.